Hola amigos de Antena San Luis, me da muchísimo gusto saludarlos otra vez, espero que la primadera les haya sentado de maravilla, por lo menos a mí sí, de hecho traía yo una blusa muy floreada, pero tenía verde y me dijeron que se iban a ver como hoyitos con el fondo, entonces pues me la tuve que doblar, pues bueno ya es un diseño propio, pero bueno, ese no es el tema de la columna y entremos en materia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una invitación a salir a votar porque es muy importante, ya lo estuvimos platicando la semana pasada. Esta semana me gustaría retomar más o menos el mismo tema, pero siendo mucho más específica. Yo creo que ya todos ustedes conocen a los tres candidatos que están compitiendo por la presidencia de la república, ya saben quién, pues va muy arriba en las encuestas y en un segundo lugar se la están peleando el PRI y el PAN en una guerra encarnizada, muy diferente a la actitud que tuvieron durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fueron capaces de llegar al acuerdo del Pacto por México, con el que aprobaron la reforma energética, que no hizo más que subir la gasolina, el gas y la electricidad, la reforma educativa, que no es más que una reforma meramente electoral, la reforma fiscal, que afectó principalmente a los pequeños negocios y pues bueno, yo qué les cuento, si todos vivimos este sexenio de forma tortuosa, fue una verdadera tragedia, empezó mal y terminó mal. Y pues bueno, justamente es importante retomar de esa experiencia que los efectos negativos que hubo durante estos seis años no recaen únicamente en el Ejecutivo o en Enrique Peña Nieto, sino también en los diputados y las diputadas que fueron quienes finalmente aprobaron este Pacto por México. Y ahora en las elecciones también vamos a votar por diputadas y por diputados, no sólo por presidente de la República o presidente municipal, que son los que normalmente pues conocemos más. Por eso es fundamental que entendamos que en San Luis Potosí, por lo menos en la capital, hay dos distritos electorales federales, el quinto y el sexto. Y dependiendo de a cuál pertenezcamos, tendremos que votar por unos candidatos o candidatas o por otros. Le voy a pedir al equipo de aquí de Antena San Luis, que son muy amables, que pongamos unos links a este video para que ustedes puedan investigar a qué distrito pertenecen y posteriormente puedan indagar quiénes son las candidatas y quiénes son los candidatos por los que ustedes podrán votar. Pero no sólo investigar el nombre, ahí es lo importante. No hay que dejarnos llevar por las clásicas campañas de siempre. Si como ciudadanía estamos exigiendo que se eleve el nivel de la política, pues hay que empezar nosotros también. Entonces no hay que dejarnos llevar por las clásicas estrategias de los partidos políticos. Rayan toda la ciudad, pintan una barda de amarillo, pintan otra de azul, otra de verde, otra de rojo, llenan las ciudades espectaculares de lonas, de volantes que al final se convierten en pura basura, regalan tortillas, regalan garrafones, despensas, bueno, todo lo que se les ocurra hacen en campañas electorales. Por eso no hay que dejarnos llevar por esas estrategias ya anticuadas que además tanto nos fastidian. Hay que analizar todas las campañas y poner énfasis en las más austeras, porque a veces, no voy a decir que siempre no generalizaré, pero a veces esas campañas más austeras son campañas más auténticas y de alto contenido, con ideas novedosas. Y también analizar que en esta elección por primera vez habrá paridad de género y también hay un fenómeno en el que los partidos políticos pues están postulando a jóvenes. Y pues para allá va la recomendación, que no seamos una sociedad predecible, que no nos vendan una marca política, que seamos capaces nosotros también de decidir por nosotros mismos, para que también los políticos entiendan que el hecho de invertir billones en una campaña política no les garantizará llegar a un puesto de elección popular. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Recordemos que vamos a decidir el futuro no solo del país, sino también de nuestra ciudad. Y los candidatos y las candidatas, por si me están escuchando, tendrán el gran reto de darse a conocer y convencer a más de 250 mil personas por distrito electoral federal. Esperemos que esta sea una contienda de ideas. Y pues bueno, no me voy a ir sin enseñarles mi blusa porque estaba bien bonita. Y se ve muy raro esto. Miren, tenía florecitas. Pero bueno, nos vemos en la próxima columna. Un saludo y espero sus comentarios.